Vamos a ver si seguimos ahí arriba Van a venir a tocar con nosotros la guitarra Se me empolló una uña, no puedo tocar más Le van a dar la guitarra a otro lado Un amigo mío, a regresar con un ratito Un suplente que tiene Matías Espero que no se enojen, eh A ver, señores, señores, ¡Tuca! ¡En el escenario! Él la sabe tocar en castellano, vamos a ver si le sale en inglés ¿En inglés le sale? Todas las notas traducidas al inglés ¿Habrá una vuelta de la nota? ¿Habrá una vuelta de la nota? ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! Hay fantasmas en el cielo ¡Catacanote! 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 Dejarte y de la novedad De la novedad Por la luna De tener tu loco De tener tu loco De tener tu loco De la novedad 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sacame del mundo! ¡No he quitado, por favor! ¡Sacame todo! ¡Ya está, Javi! ¡La tonta, la concha de su madre!